Una vez más representando el estilo cumbionero sonidero DJ Cholo in the house, man, a como dice Uepa, hey Dale, Cholo Records, una vez más lo vuelve a hacer Pa' que la goce, la goce, llegó la pantalla mamalona Dale, Nayo Pelaez, suena Ya viene Navidad, ya quiero ir a mi casa Ya huele a Navidad, ya quiero estar con mi raza Ya viene Navidad, ya quiero ir a mi casa Ya huele a Navidad, ya quiero estar con mi raza No llegaré con manos vacías, voy a llevar algo de alegría De corazón para mi familia, voy a pasar a comprar Una pantalla mamalona, para ambientarla pa' changona Una bocina bien perrona, pa' apantallar a la colonia Una pantalla mamalona, pa' ver videos que estén de moda Una bocina bien perrona, pa' bailar rubies a tu zonas Y un saludo para toda mi raza, en USA Aquí nos espera su banda, carnales, su familia, toda su gente Ya viene Navidad, ya quiero ir a mi casa Ya huele a Navidad, ya quiero estar con mi raza No llegaré con manos vacías, voy a llevar algo de alegría De corazón para mi familia, voy a pasar a comprar Una pantalla mamalona, para ambientarla pa' changona Una bocina bien perrona, pa' apantallar a la colonia Una pantalla mamalona, pa' venganar al Barcelona Una bocina bien perrona, pa' bailar rubies a tu zonas Esperé todo el año, para volver a mi barrio Vivir estos momentos, y estar todos contentos Una pantalla mamalona, una bocina bien perrona, pa' que suene El beat y se levante el mix, escúchame muy bien lo que voy a decir La Navidad existe, mira para el cielo, que Dios está ahí Ya quiero llegar a saludar al vecindario Una copita de mezcal por cada brazo Prende la pantalla pa' la cuenta regresiva Brindemos por el año y que viva la pantalla mamalona Una pantalla mamalona, pa' venganar al Barcelona Una bocina bien perrona, pa' bailar rubies a tu zonas Una pantalla mamalona Una pantalla mamalona Una pantalla mamalona Una pantalla mamalona Una pantalla mamalona